La Biblia 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 Yo estaba en el carácter muy alegre. Y yo estaba como él, y yo me gustaba comer, y me gustaba. Y yo estaba en el favor de la señora. Pero yo estaba tranquilo. Tú caminas tan tan, tú caminas, tú fiestas, tú caminas, y tú caminas, tú caminas, tú caminas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, mamá. Amén, mamá. Vamos a llevar a llevar a llevar. Vamos a llevar a llevar a llevar a llevar a llevar. Es alegre, alegre, alegre. Y yo estoy alegre y contento, si no, yo estoy contento. Ni si no, yo te guste. No te guste nada más. Ni si no te gustaba, ni si no. Ni si gustaba. ¡Es bueno! Es muy bueno, seguro. El ambiente. El ambiente. El ambiente nos viene aquí. Todos los días tienen un buen conocimiento. No costan nada. Sí, madame. Esta es la fiesta de cosecha en la Bonaero. De la luna de septiembre para novembro, esta es la planta y la planta. Esta es la sorgia en la mano. Después de este tiempo, la planta es maschina para el plujo. Acabas de cada año. Los comerciantes de la planta aparecen los dependientes como montar. Por eso, ya no hablan. Y es el agua. Cuando está en стороны, se aves las leyes de las leyes de la planta. Por eso, pues, no hay más que hacer una brujo, pero hay más que hacer a cabo. Esto es el agua. Al agua cuando estaba en el agua. Tenemos que vivir en el agua. No hay más. La gente nace, la gente dice que aquí está duro, ahora cuando se cae y que me está dando la parte de ti. Estoy en la mano que siempre me está bajando la mancha. Nosotros no pasamos a la niña de fruta con la carga y vamos a poner la mancha en la carga de patla y vamos. Eso está duro. Nosotros no pasamos a la agua y vamos a tener frutos en el barco. De otro lado, ya no vamos a poner la mano. Ahora que el agua se llora, se llora. Pero es el mismo momento que el agua se llora. Con un año más, se llora. Se llora, y nos damos a avisar. No se llora, no se llora. Se llora, se llora con el agua, para que nos siga. El agua se llora. El agua se llora. El agua se llora con el agua. Casi la tierra, el agua se llora a erwoc אחד. La tierra se llora solamente. Con el agua se llora. La tierra se llora. Cada vez que el agua se llora, turning a la tierra. Por eso me decía, si, se llora la tierra. Estas lloras son las, de losores, las grandes. No se llora la tierra. La tierra es una tierra bonita. ¡Sanciana! ¡Sanciana, mi Sanciana, eh! ¡Mesterándome pa' acá, va, eh! ¡Sanciana, me voy pa' Quinto, eh! ¡Une a él, Sanciana! ¡Sanciana, ta'tera bonita, eh! ¡Mesterándome pa' acá, va, eh! ¡Mesterándome pa' acá, va, Cune a él, ¡Une a él, Sanciana! ¡Sanciana, da'tera bonita, eh! ¡Une a él, Sanciana, ta'tera bonita, eh! Correio a él, Sanciana, ta'tera bonita, eh! El caminco me está sentado aquí, está manera, corró para nosotros en toda época. y nunca. Después de todo lo que se concentra aquí, después de un tiempo, yo estaba en el centro de la gente, pero no estaba en el centro de la escuela, pero no estaba en el centro de la gente. ¡Suscríbete al canal! 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 En el domingo, he cortado dos maínos y no llegaba. El momento era de ir a cortar maínos. Y no era de curar para cocinar. Só tenía que cocinar. Só tenía que cortar maínos. Tengo que comer. Antes de la tarde, se me daba a comer. Me daba a cortar maínos. Me daba a cortar maínos. Para comer 1 chicaña. Ahí ya no me da cocinar. El Cimadano, ya es 6 horas. Sio 8 horas de tarde. Gala! Elviste a Gala, el Cimadano, ahora ya hay tiempo y ahora ya ¿ rewardamos? Está bien. Estaba de Gala. Porque no me tienes que comprar cosas ni que siempre comer. Pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dando. me siento. Yo había gente que estaba a caer con la policía. Yo tenía que ir a la policía. Yo tenía que ir a la policía. Yo tenía que ir a la policía. Para mí, no me permito. Si me gustó, no me permito. Esto se da como un hombre de un aerosol. Pero yo tenía un policía que venía a un aerosol y cuando i hablaba de un poco a un o dos cervejas, mi piñonía que era un poco más de gas. A un poco más, en el que estaba en un salario de un aerosol para que le voy a la aerosol y me ayudara a un poco más. Pero a un poco más era una señora en la ciudad. No, 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 no. que estaba en el corso y no era muy negro. Cuando estaba con mi amigo, en ese momento se llamaba Andrés Vapachi. Estaba de otro trabajo, pero después era un bus. Era un bus, y era un amigo también un bus. Entonces, no era muy triste. Siempre se iba a dar mi mamá, que era más popular que se iba a dar. No me gustaba. Ella me dijo. Si me gustaba, que era un mes. Y no me gustaba mucho mucho más. Si se me gustaba a dar mi mamá. Y no parecía mucho más que me gustaba. Entonces, para eso les gustaba. Así me gustaba que era muy atractivo. No era una cosa. Y no era un bueno. Cuando me gustó otro amigo. Nuestro amigo, se me gustó, y la familia de mi familia está en tocar. Pero no podemos ir a la marcha antes de tocar. Tal vez en la marcha, cada vez en la marcha. Max Santiago, que es un DJ, Max Santiago es un chico que es un chico. porque el chai es el beato, que es el músico. En Corsau hay un grupo que es un grupo de comunitarios que nos llamaron a la familia Mercer. Nosotros nos llamaron a la familia y 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 nos llamaron a la familia cuando nos llamaron a la familia y nos llamaron a la familia las llamaron a la familia para que tengan un nuestro proyecto en el mundo. Bón toca dos meses. Entonces, ahí es Simadán sabay. Es que yo no dar, no crece en tuve o eso. Entonces, de ese corsoba ahí, venimos a ir especialmente para Simadán Xiongay. En el mundo toca la pelita, en el águil, en el águil, en el águil, ya está, en el águil me, en el águil. Esta es el águil. Esta es la razón. Esta es la razón. Una razón. Esta es la razón. Nada es genial, pero ya no tiene nada, sino que, Tiene que tener un hijo para mí, mi prima también murió, de la dimensión, de la cantación, de la dimensión. Estaba grita. Dópe, dópe, dulce. Ahora que me dice, si me da más. Si me da más. Si me da más. ¿Vale? Tóca dos de si me da más. 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 Réina. Réina Mamigala. Mamigala. Yo creo que mi reina, Carmen, Solí. Carmen Pretto. Él estaba viviendo muy bien, no te sartan. Hay una carne preta también. Ya que el Felipe va a hacer para mí, el cacio es el asupra. Espera que el cacio sea el asupra. Y a tarde, no me olvidaba nunca más, el carcó estaba en esta zona delante de la puerta de casa. El grupo grande de corzón está bien, para animar con el tocador de corzón, para formar un conjunto de agrupaciones folclóricas de Borneiro, por ejemplo, para tener flores en los pueblos. Yo también, yo también sabía mucho. Ana, yo también canto con la corda. Yo también canto con Ana, como es el típico de Uchi Mercero y Chali Mercero. Yo también canto. Y Baja 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 Cicar Como traece que Cali Berk, pero sus descendientes han que traece Berk, su memoria y también su cimadan, día 27 de abril durante años. a mí era una idea muy buena. Con mucho la familia nosotra de esta señora. Nosotros, nuestros padres, nosotras, 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 nosotras. Y cada una fiesta que nosotras nosotras se organizó. Qué REALLY va? Hay mucha idea. Cuando reverencia a toda la familia y nosotras en su vida, como la familia nosotras es. cosas cuando estaba antes. La mayoría de gente no está ahí. La mayoría de gente no está ahí. La mayoría de gente no está ahí. Es una buena idea, pero no está manera de estar antes. Nunca estaba en el tiempo allá. Nunca estaba en el tiempo allá. Es tiempo que hay otro. Entonces, ya se acostumbra que se va de buroto, ¿no? Que vende vestir jundido, vestir en kikú, vestir en el coche. Entonces, ya, por bien que se va de. Pero nunca en la mañana es un día antes. El legado de Xioncán es lo que te viva. Porque lo que te ves sos de aquí otro año, 10, 27, es el que te va de. Entonces, ahí tenemos que seguir manteniendo su fecha aquí. Entendiendo todo el año, el que nosotros, todos los que tenemos, que los trabajadores, que los trabajadores de Xioncán, que no se lo que de. En el día del Rincón, como en el día de la tarde, que tenemos que tener que tener que tener que tener que tenerlo. El día del Rincón de Xioncán es lo que no lo que tenía. Para mí, todo lo que tenía que ver con la cultura del Rincón, que está, todo lo que no estaba así antes del barrio, para mí está ok. 唯eco cosa no tengo guapo para rinque no manera, para no estropear ninguna actividad que tiene ahí en que te cama of y también harán su acoerida necesario. Pero es algo importante para nosotros que no se ven a vivir el tiempo ahí, para mirar cómo no estar pasando allí en la cara. Pero si no entiendo allí en la cara, allí hay más actividad. La actividad que hay es en Simadán, Sanguán, San Pedro. Es el tipo de cosas que hay en ese tiempo. No hay que dedicar mucho tiempo a la gente. Por eso es una buena iniciativa de la familia a través de las familias. Así que se apura más tiempo a través de las familias. No hay que tener tiempo para despecerse. Para soportar más información sobre la gente, sobre el lugar más preciso, con el tiempo de despecerse. Son canciones son grandes y son canciones son malos. El amor era muy malo. La que era una temporada que estaba malo para cuidar la doctrina y la cosa. Mi mamá estaba bien en la casa de mi mamá. Mi mamá estaba bien, pero mi mamá estaba bien. Mi mamá estaba malo. Era que era, droni, droni, droni. El día estaba malo, y estaba bien. Pero mi mamá estaba bien para la escuela. Era bien con el sol, bien que él, y era malo. Era un droni, y era sin chacumale. Era malo, y era malo. Era malo, y era malo. Era malo. Era malo. Era malo. Era malo. Era malo. Mi mamá estaba bien en la edad de 87, 88 años. Pero mi mamá estaba bien, porque estaba bien. Pero mi mamá estaba bien. Era malo. No era malo ni nada particular, porque me tenía piece de trabajo. Era malo. Era malo de 84 para 85. Cuando mi mamá estaba bien, cuando era así, tenía que ir grabar a mi madre a Cristina. Cristina, ¿qué es eso? Martes, en Casa Iwawa. A ver, ahí está quedando en el espejo, en la calle, ¿cómo se llama? Mientras que en la calle, sí. Entonces, en el espejo, Cristina iba a ver el email de su hijo, y está en el lado de los tratos número 3. La queda bastante en el corso y temporada, que estaba tan malo, para mí que la va a ir, el boneiro, sin venir el corso más, para que ella fallece, me estaba cuidando, pero la queda escapada hasta el final. La queda seca, no se cuidó, tengo que menos, las tres lunas secas no, y digo, me sentí que me iba a ir a mi casa, para mí me iba a ir a morir en mi casa. Y me dijo, mi mamá, ahora un rato, no vaya a ir, entonces ahora me dice, no vaya a ir, y me dijo, no, mi mamá, ahora me dijo, me mando a mi casa, y me dijo, esta mañana aquí, a veces la mañana me iba a ir a morir. Me preparo el corno y me trato en la tarde. Seguí, me quedé de esa casa. Después, un día, mi mamá, ¿qué? ¿Qué faltan, mamá? y me dijo mi mamá, no hay que me sacarle por mi mamá que si me quiere, me muere. Así es la vida. Mi mamá, mi mamá me llamaba Chichi, y yo soy un buen hombre, mi mamá, 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 mi mamá. En teoría, no sabía ni mi mamá, no sabía llamar a mi mamá. Ahora me llamaba a mi mamá, mi mamá, me dijo que no me lo iba a ir a la hospital. Cinco días completos, mamá quedó en el hospital malo. Un día primero la llamó a Pit. Le dije que Pit vio entiendo, y pasó algo que sí mamá tiene un cojo para avisar. La llamó a Pit, y la llamó a Pit un arambante de plata, y acabó de decirle, a la hora sin aquí vino para que el rabo. Mamá reac, mamá, le dije a mi mamá, le dije a mi mamá, le dije a mi mamá, y yo estaba en casa. No me dijeron a las cosas que no me dijeron, ya me dijeron a mi mamá. A mi mamá no me dijeron, pero si me dijeron que la mora es la familia, y si me dijeron que la mora es la sangre, la mora es la sangre. La mora es tranquila y lo manda con nosotros. La mujer era pequeña. Pero ahora que no hay una cama aparte, ahora está casi para baile, ¿no? Entonces, no hay que entrar. Ah, mi tata más seca en la playa con mi mamá. Entonces, mi tata más seca en la playa con mi mamá. Mi tata más seca en la playa. Entonces, ahora me llega y ya el baile seca. Seguro porque está caliente. Entonces, mi tata más seca en la playa, pero de crema, un poquito así, no. La playa de mi mamá me ha estado en la playa con mi mamá, si me da la playa con mi mamá, todo el día pasa. Y todo el día está pasando, que solo me ha pasado, toda la playa con mi mamá. Muerto. Cuando estaba muerto, estaba en un disco, en un disco. Conte a mí, ¿sabes? En un disco, me acordé, cuando estaba muerto, me quedé en casa, me tomé un despedido, me tocó un disco, y me quedé. Me quedé en casa. Es muy bonito, porque no se lo sacó, me acordé de que me quedé en casa. Yo también estaba en la cima, pero me quedé en casa. Pero, una buena, me quedé en Santa Ana. Max, a ver si me dice, me quedé en casa, me quedé en casa, me quedé en casa. Me quedé feliz y contento en la segunda parte. Me quedé en casa. Mi asquerla, me quedé en casa, y me quedé en casa. Me quedé en casa, me quedé en casa. Me quedé en casa. No me acuerdo. Adiós. 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 La primera comisión de celebrar y revivir el Simodán de Xongká es una parte de la comisión. Tiene que estar trabajando aquí y una parte de la corsoa también. Por eso es una buena idea aquí con nuestra base, con nuestra polamira y con nuestro árbol plantado. Nos estamos trabajando aquí para cosechar, pero nos estamos trabajando duro para llegar a nuestra meta final del 27 de April de 2024. Bueno, todos los días, nos vamos a hacer un tour del 27 para celebrar con nosotros para que nos acompañe el Simodán de Xongká, del norte de Rincón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!